¿De qué se trata la discusión por el impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué recibe tantas críticas? Te lo explico en dos minutos. El proyecto que ya consiguió Luz Verde en Diputados es impulsado sobre todo por Máximo Kirchner. Curiosamente, o no tanto, recibió el apoyo de los legisladores del justicialismo de Córdoba. Algo por lo cual el oficialismo cordobés recibe fuertes críticas de la oposición y de todo tipo de entidades empresarias, incluidas las agropecuarias. Pero hablemos puntualmente del impuesto, que formalmente no se llama así, sino aporte solidario. Y lo fundamentan en la necesidad de conseguir fondos extra en esta coyuntura de pandemia. Grava los patrimonios de más de 200 millones de pesos, con una alícuota que arranca en el 2% y después va subiendo de manera escalonada. O sea, de mínima, el que paga tiene que empezar poniendo 4 millones de pesos. Según los cálculos originales del Gobierno Nacional, quedarían alcanzadas unas 10.000 personas en todo el país. Aunque fuentes privadas estiman que serían muchas más. Ahora, ¿por qué se expresan tantos rechazos? Hay varias razones. Por ejemplo, se apunta que también grava las inversiones productivas, como acciones de empresas o bienes de capital, máquinas, herramientas, etc. Además, no se calcula el patrimonio neto. A los activos no se les resta el pasivo. Por ejemplo, va a ser alcanzada gente que tiene deudas por un monto mayor a su patrimonio. Alguien que tiene bienes por 200 millones de pesos, pero debe 300. Como podría ser un empresario hotelero, que tiene prohibida la actividad desde hace 8 meses. También se lo titla de confiscatorio y se duda de su validez, su constitucionalidad, porque hay un impuesto muy parecido a este, idéntico casi. Se llama bienes personales, se lo conoce como impuesto a la riqueza y este año ya lo habían aumentado. Razón por la cual una larga y trabada discusión en los tribunales es una garantía. Y finalmente, se señala que para quien tiene un capital importante, en blanco, o aspira a tenerlo en el futuro y se esfuerza por ello, es un nuevo aviso de que acá el Estado siempre se las ingenia para cobrarle más. Es decir, se trataría de un desincentivo a la inversión. Es ingrediente fundamental del desarrollo que la Argentina contemporánea se especializa en ahuyentar, como casi nadie en la región. Gracias por ver el video.